Mi esposo narra mi maquillaje. Y lo difuminamos y ahora le vamos a poner un poquito de polvo y vamos a sellar debajo de los ojos y la nariz y ponemos más bronceador para que nos parezcamos que estamos en verano y vamos a sellar los párpados y le vamos a poner ese toquecito cafecito que no sé qué es. Y ese iluminador para que quede pues muy bonito y nos enchinamos las cejas, digo las pestañas y ponemos un poquito de rubor para terminar nos vamos a hacer los labios, delineamos un poquito y sellamos ahí la orillita. Ponemos un poquito de color y el sellador y dejamos secar un poquito, no tocamos la cara y quedó así. Y besos.